Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, efectivamente, fíjate que en el tema de seguridad pública, nosotros estamos, como tú bien sabes, un municipio es para prevenir, vamos a manejar el tema de la prevención en todos los sentidos, con el deporte, con la cultura, vamos a impulsar todo ese tipo de actividades para que la policía, el fuego no se puede combatir con fuego, y eso prácticamente es parte del gobierno federal, programas del gobierno federal, pero nosotros los tenemos que aterrizar aquí para programas a jóvenes, programas a que los que ya están metidos en alguna droga o que tienen algún vicio, pues obviamente hay que hacer el tratamiento y los que no, hay que prevenirlo, y eso es precisamente lo que vamos a lograr con trabajo, con deporte, con cultura, para que haya la prevención, pero sobre todo, pues haya un mejor entorno familiar, porque tú bien sabes que la desesperación entra cuando no hay recurso y mucho menos cuando no hay salud. NM Noticias, pioneros en la información.